La cartita que humilde te escribo Mi cartita te dice que sufro, que tu mártir solo soy Mi cartita tal vez te recuerde las dulces ternuras de nuestro hacer Mi cartita tal vez te reproche porque has muerto mi querer Con mi humilde cartita te mando ceñidas y envueltas en negro perejón Tu retrato, tu risa, tu canta, así junto con toda mi muerta ilusión Si tu supieras como esta de triste desde que te fuiste Mi corazón y así me paga lo que te he querido Dándome el olvido sin compasión Tú no sabes las horas aparte que por tu amor yo no pasare soy Mi cartita te dice que sufro, que tu mártir solo soy Mi cartita tal vez te recuerde las dulces ternuras de nuestro hacer Mi cartita tal vez te reproche porque has muerto mi querer Van a cerrar esta triste carnita Sorriendo a mi lado mi madre llegó Y aunque quise ocultarle mi pena Yo sé que mi madre Sorrando me vio Sorriendo a mi madre